Llevale esta carta a este Y ese vivo agradecido del tiempo que me ha querido también la supe querer Si su amor me abandonó ¿Por qué no la entiendo yo? Si sus brazos no me esperan no voy a llorarla yo Por fortuna se perdé Ganaré cuando se pueda eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mí me quedó el dolor Ahora buscaré consuelo en los brazos de otro Música Buena suerte gran amor Para mí fue lo que fuiste Hoy sé que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guardaré yo la experiencia y hasta nunca gran amor Música 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 Música